Bueno, bueno, hoy justo cuando se dice 41 años de la muerte de Jolene, estamos platicando con Germán Milena, aunque él está ahora en otro lado del Atlántico, en la frontera con Francia, casi como en una vida del lutaño, pero disfrutándola, él formó parte de un grupo emblemático de España, que son los Rodríguez, que era un combo de dos argentinos, que era Calamaro y Ariel Roth, y dos españoles, que era Julián Infante, que falleció, y Germán, en la batería Germán. Y bueno, los Rodríguez, en un corto tiempo, que fue del 90 al 96, le enseñaron a los españoles cómo se hace la rumba flamenca con rock. Hola Germán. Hola Germán. Nuestra versión, muchas gracias, sí. Nuestra versión de la rumba flamenca con rock, sí, bueno, hasta entonces habíamos tenido mucha rumba flamenca, la rumba catalana, que es justamente de la región donde estoy ahora, y mucha rumba por toda España, los chunguitos, los chichos, una serie de grupos, hubo un movimiento incluso que incluía la rumba, caño roto y una serie de cosas más, un movimiento cultural, y nosotros vinimos a hacer nuestra versión, yo aporté un poco la rumba, y la pelea tradicional que había entre si la rumba era de Puerto Rico o era de Cataluña, pues bueno, como yo estaba entre los dos sitios, pues no necesité meterme en esta pelea, pero sí que yo venía del rock, así es que también incluí rock en esta fórmula, y por lo que se ve resultó bastante exitosa. Este, tú ahora, rescatas un tema, y habías grabado hace tiempo, creo que lo tenías por ahí, guardado, atesorado, atesorado, que se llama, que se llama, al monte a silbar, que es un tema, que incluso en el mismo título, es un tema, como tu vida ahora, evidentemente bucólico, pero, si uno lo escucha bien, además de que va a encontrar en los coros y en los teclados, a Andrés Calamaro, y en la guitarra, a Ariel Roth, es un tema que bien podría haber sido parte de cualquier disco de los Rodríguez, o sea, como que el sonido de los Rodríguez, lo llevas tú, y no está mal, crear un sonido es altamente difícil, muy complicado, sobre todo que se siga recordando después de, más de treinta años, este, siempre es, muy importante, ¿cómo, por qué se dio que grabaras este tema? Y lo más importante de todo, ¿cómo es que, ¿cómo es que, te volviste a juntar? Con Calamaro, Calamaro, y Rod, cuando ya existía el antecedente del libro que salió en pandemia, en 2020, que era el libro de los autores, de los Quiques, los dos Quiques, que hicieron la biografía de los Rodríguez, y ustedes mediáticamente la presentaron al mundo, en la SGAE de Madrid, después de mucho tiempo de no, de no verse, incluso tú pusiste un poco de, tierra de por medio, porque te pusiste a la frontera, pero, háblame un poco de cómo se dio este tema, la incursión de tus compañeros. Bueno, los compañeros, ocurrió lo mismo que también con Joe Blaney, que me acaba de enviar un mensaje ahora, si podíamos conversar, le he dicho que más tarde. Bueno, es fácil, les mostré la canción, les mostré la canción y la intención de publicarla de nuevo, ahora en una nueva versión, porque esto está en un disco de demos, o de maquetas, que publiqué hace muchos años, y mi intención era grabarlo bien, con las condiciones que merece la canción, básicamente porque la canción me parece muy adecuada, para el momento que estamos viviendo, porque creo que hay que tomarse las cosas un poco más relajadamente, intentar vivir la vida y no morirla, que es lo que casi parece que nos están abocando, y bueno, se la mostré, y tanto Ariel como Andrés me dijeron que les encantaba la canción, yo les sugerí, si querían participar, me dijeron por supuesto que inmediatamente, que era su estilo favorito, que la canción les encantaba, cuando le comenté esto a Joe Blaney, pues también me dijo que le encantaría mezclarlo, los técnicos que estaban en Madrid, que grabaron tanto Andrés como Ariel, lo mismo, que les encantaría hacerlo en su estudio, realmente fue como que que todo el mundo se postulaba voluntario para participar en la canción, una vez la escuchaban y sabían cuál era la intención, que era alegrar un poco la vida de la gente. ¿Sabes que le puedes alegrar aún más la vida a la gente si te reunieras con los adultos? Sí, bueno, eso ya lo sabemos, nosotros también, no lo hemos hablado entre nosotros, pero yo no sé si ellos escuchan las entrevistas que me hacen a mí, yo escucho alguna de las que les hacen a ellos y escucho las respuestas que dan y, bueno, hace unos cuantos años que reemprendimos la mejor versión de nuestras relaciones personales y que esto ha vuelto a ser posible, porque durante muchos años no fue posible. De hecho, hubo muchas ofertas incluso sustanciosas económicas y de todo tipo, pero no era posible porque nosotros no estábamos en nuestro mejor momento de relaciones personales. Ahora, el problema es de agendas, el problema es de agendas porque tanto Ariel como Andrés pues tienen una agenda apretadísima. yo soy docente e investigador y estudiante y académico y profesor y muchas cosas más, pero que todas estas, pues, llegado el momento, supongo que podría acomodarlo, pero me parece que en el caso de ellos dos es más complicado. Ahora que, creo que, a partir de la biografía y de aquella reunión en el SGAE se empezaron a limar las perezas o se terminaron de limar las perezas de la historia, del mito que existe en torno a los Rodríguez. Conozco un poco de la historia, pero la historia la conocen perfectamente bien ustedes. Y casi siempre las rupturas como en las rupturas amorosas no suelen ser asépticas. Casi siempre hay sangre, casi siempre hay sangre, sudor y lágrimas, que era un es inevitable y la ruptura de ustedes fue por una cuestión que incluso Calamaro lo dijo. Por una cuestión que él denominó disculpándose, porque Calamaro en ese momento igual estaba pasando por muchos demonios. dijo que había sido una cuestión infame. Por una no sé si un ardido que planeó que resultó. Que resultó. Bueno, pues desde este momento yo gano 40%. Yo gano 40%. Tú vas a ganar 20. Tú vas a ganar 20. Tú vas a ganar 10. Y no sé cuánto, ¿no? 40, 30, 30, 20. Creo que a ti te tocó 20. A Julián 10. Y este y bueno, pues obviamente eso me gusta, ¿no? Porque el trabajo era de un colectivo. Que había funcionado muy bien. Más allá de carisma que pudieron tener unos más, otros más, otros menos. Palabras más, palabras menos. Este pero bueno, terminó mal. Terminó mal. Creo que se han ido el tiempo muchas veces más sabio que cualquiera de nosotros. Iba animando, iba bajando, la intensidad del dolor cuando no somos seres ultra recontra rencorosos. Y creo que eso pasó con ustedes. Se fue amigurando y creo que empezaron a pesar más cosas. En estos tiempos y yo sin forzar porque bueno, la reunión la harán ustedes cuando la tengan que hacer si así lo desean. Pero de un tiempo para que Andrés Calamaro su carrera ha venido haciendo muchas colaboraciones paradójicamente. Se acaba de ganar un Grammy por la colaboración tan buena que hizo con C. Tangana en el disco El Madrileño con la canción de Hong Kong y se les dan a ustedes eso. No hay mejor colaboración que la de una banda grupal. Entonces, bueno, yo creo que todo pinta para que podamos pensar los periodistas que tenemos esa mente que este es como un guiño o el inicio de lo que puede ser un encuentro o al menos una muy buena relación de lo que fueron Rodríguez y podrían seguir siendo. Sí, bueno, por mi parte sí que es un intento de que sigamos manteniendo una relación fluida que comenzó hace unos pocos años recomenzó hace unos pocos años y bueno, vino fomentada por el libro de la biografía, por algunos encuentros personales que hemos tenido previos a toda esta cosa que dicen, ¿no? Es que yo no sé ni cómo llamarlo a la situación mundial, pero bueno, previo a todo esto y después la colaboración para el disco Homenaje a Sabina bueno, diversos encuentros que hemos ido teniendo. Sí que el libro este ha sido un poco terapéutico igual que ahora bueno, pues Andrés dice infame a lo que hizo, yo sé que no fue por dinero, fue pues una estrategia para iniciar su carrera solista, pero igual que él ha declarado públicamente que se arrepiente de hacer lo que hizo, yo podría decir también que me arrepiento de haberlo hecho público porque estos son trapos internos que no había por qué airear, nadie está libre de culpa y lo importante es que ahora estamos en el mejor momento de amistad y relación personal y esta sería la razón más importante por la cual nos reuniríamos, lo que pasa es que insisto, lo veo muy complicado por la cuestión de agendas, esto a mí me ha llevado bastante trabajo hacer esta canción por bueno, he iniciado todo el proceso en casa, también toda la producción del vídeo la he llevado yo a cabo, pero bueno, ha sido siete meses de trabajo para poder obtener esta producción de la cual solamente ha requerido una mañana de Ariel y dos horas de Andrés un poco más de trabajo de Joe Blaney al cual estaré eternamente agradecido porque él sí ha invertido más horas pero después coordinar todo esto toda la cuestión discográfica con Altafonte permisos es es muy complicado es mucho más complicado de lo que parece juntar a a a los tres que quedamos de los Rodríguez para para hacer algo simplemente en el aspecto administrativo y de agenda las ganas están yo sé que por parte de ellos también a ellos les encantaría parar el tiempo y que tuviésemos dos semanas para reunirnos en un estudio y simplemente pues tocar juntos sin ninguna intención más allá tocar y disfrutar pues como hacíamos en el principio pero cualquier otra cosa más importante a mí se me hace tan imposible como que el Barça gane hoy al Bayern de Múnich pero quién sabe quién sabe la vida también está hecha de imposibles y a lo mejor hasta gana a lo mejor a lo mejor quien no lo sabe pero mira el próximo año híjole se van a cumplir 29 años de 100 documentos que se dice bien fácil bien fácil una canción que sigue sonando contemporánea quizá el más grande Evo Rodríguez casi casi una declaración de principios y hasta posiblemente el nombre de la gira del encuentro de Rodríguez que ojalá algún día pueda cuajar o pronto pueda cuajar porque las agendas para eso son para cuadrarse y bueno no es solo añoranza sino que hay muchos temas Ariel Rotes compositor en tu caso igual Calamaro igual y verlo sería también como ver a tres artistas individuales algunos mayor obra porque bueno Calamaro enloquece y se le mete el demonio prolífico y él puede tener más obra que toda España pero bueno son tres artistas importantes y sobre todo un momento muy 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 importante importante de España del rock en español que además funcionó tanto en España o sea no fue un fenómeno local funcionó en España funcionó en Argentina Latinoamérica incluido México y bueno pues todo eso pinta a que el ardir que creo Calamaro funcionó muy bien por dinero quien dice que por dinero también no se pueden juntar aunque realmente no sea solo dinero porque es como dicen como decía el padrino no es son negocios son solo negocios no es personal sin embargo es personal y aquí bueno no es que no es solo dinero es amistad también y es también a lo mejor algo que queda una asignatura pendiente no sé si para una reunión para un disco para una gira y después despedirse como a buenos amigos y olvidar aquel amargo pasaje que sí como tú bien le dijiste fue un ardir para para conseguir el propósito no 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 yo creo que fue eso y creo que quedó más que claro sí bueno en realidad no hay nada que limar porque está todo limado y y bueno el dinero pues a quien no le gusta el dinero no sería un problema precisamente pero ya digo lo haríamos también tenemos no solo nuestra propia experiencia sino la experiencia de 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 todos los últimos años del rock porque en realidad esto de los grupos de rock bueno tiene 50 años nosotros tenemos 30 o sea no son muchos menos nosotros cuando comenzamos aún no se había dado todo esto de las reuniones de los grupos de los grupos legendarios y los revival y todo esto ahora en estos últimos 30 años sí se ha visto muchas reuniones de grupos y también pues es una experiencia que hemos de la que hemos podido aprender y bueno lo hemos visto todos algún caso lo hemos comentado precisamente entre nosotros tres pero sobre todo nos conocemos mucho y sabemos lo que pensamos los unos y los otros pues la mayoría de estas reuniones han sido bastante dejando mucho que desear y más que nostálgicas como diciendo ojalá se lo hubieran ahorrado en algunos grupos de estos que se han reunido también grupos reuniéndose faltando miembros no sólo importantes que sería nuestro caso porque Julián sería una falta importantísima pero grupos que se reúnen faltando el cantante y líder principal bueno hay casos que realmente bueno uno se ha de asegurar mucho de no caer en en lo patético que es en lo que han caído muchas de estas reuniones yo creo que que no sólo se trataría de de intentar reunirse a a revivir éxitos pasados a limar ninguna aspereza porque ya están todas más que limadas y sino también he oído que lo dijo Ariel en una entrevista cuando le preguntaron pues a intentar hacer algo nuevo incluso crear canciones nuevas juntarnos y y ver que qué es lo que saldría de 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 una reunión de los tres no no sería seguramente ponernos a hacer viejas canciones de los Rodríguez o de algún otro artista seguramente estando juntos los tres en con instrumentos en la mano lo que nos darían ganas es de hacer otras cosas fíjate ahorita que comenzaste esto esto de no es que no solamente es el revival o el recuerdo para para nostálgicos empedernidos o sea me queda claro que si ustedes se reunieran sería con obra simplemente por porque se sabe que Calamaro puede componer en un día diez canciones entonces sería inevitable con la variante de que unas pueden ser maravillosas y otras no tanto por ser tan prolífico pero digo ahí entraría Ariel Roth y entrarías tú hay reuniones se acaban de reunir los Rolling Stones sin Charlie Watts y eso no quiere decir que sean ni los mejores Stones ni tampoco los peores en algún momento se reunió The Police cuando Sting había dicho constantemente bueno a mí me lo dijo que The Police era como un perro disecado que él tenía en su chimenea y los perros disecados lo reviven ¿no? eso me dijo el taxidermista Gordon Sorner alias Sting me dijo eso tres años no 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 seis años después el perro de la chimenea que estaba disecado cobró vida en un verdadero milagro ¿no? para que veas que sí existen los milagros cuando van acompañados de varios ceros en un cheque aunque la gira de The Police sí fue un éxito aunque no sirvió como para que ellos se fueran con un buen sabor de boca porque siguieron los conflictos entre el baterista y el cantante ¿no? entre Stuart Copeland y Sting y en el caso de ustedes yo creo que sería como para cerrar es como cuando te dicen voy a cerrar un círculo un capítulo y cerrarlo bonito ¿no? y creo que eso le faltó a los Rodríguez que los Rodríguez cerrara bonito no pensar que los Rodríguez pueden existir toda la vida porque ya nos queda claro que no hay nada para toda la vida pero que cerrara bonito los Rodríguez y que se despidieran como lo que han sido y siguen siendo como amigos con un estrechón de manos y después de una gira que les haya ido muy bien más allá de que se hayan animado los rencores y además como un poco como que saborear la gloria la gloria entre ustedes ¿no? de como banda ¿no? a quien no le gusta ¿no? que lo aclamen y todo los Rodríguez y bla 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 y yo creo que esto lo veo como un niño a lo mejor mi mente perversa Germán dime Germán dime es un acto como de masturbación mental lo yo pensar en una hipotética reunión y ya con esto cierro el capítulo de los Rodríguez sí no bueno es un guiño de mí hacia ellos por ejemplo sí sí a mí por un lado me gustaría por otro lado también yo tengo una vida muy diferente a la vida de la farándula muy tranquila muy natural raramente después de las 11 estoy despierto de las 11 de la noche tengo una vida académica de profesor vivo muy tranquilo también me costaría romper esto aunque solo fuera por tres meses pero bueno supongo que todo lo de bueno que tendría una reunión con ellos podría valer la pena pues romper durante tres o seis meses lo que fuese pero bueno hay muchas cosas más en realidad no ya digo no serían los ceros ni ni tampoco el baño de masas porque de hecho yo desde mi posición en un escenario en la batería lo que me baño es de escenario yo estoy mi vista no llega al público casi nunca estoy con los técnicos y los músicos y mi batería y no casi te digo que no siento realmente lo que está pasando desde la primera fila hacia atrás o sea que no sería ninguna de estas razones a mí también me me atrae la idea de cerrar este círculo de una manera bonita como tú dices también de bueno de confirmar a mis ex compañeros lo que siento por ellos que es fraternidad y un afecto inconmensurable y bueno y ayudar en lo que pueda a hacerles sentir felices y bueno incluso mostrarles que se puede vivir de otra manera que no es la vorágine esta en la que viven ellos y a lo mejor pues con el ejemplo ayudarles a llevar una vida también más más placentera porque yo no estoy seguro pero sí que creo que llevan una vida un poco loca ahora que mencionas eso para mucha gente Germán puede ser como pues imagínate después de la vida getreada del rockstar tú te vas o así como dice la canción al monte y te vuelves como un ermitaño mucha gente yo sé que hay hay gente donde tú vives obviamente en el poblado pero no es Madrid no es Barcelona no son las grandes ciudades es como una suerte de ermitaño no digo misántropos un ermitaño te fuiste te aislaste y además te refugiaste mucho en el conocimiento en la academia en la docencia dime ¿qué te dio ¿qué te dio el monte? ¿qué te dio este retiro? ¿qué te dio la academia que te negó el rock? mirar mirar hacia adentro mirar la introspección la vida del rock está muy orientada justamente a lo contrario hacia afuera y si algo viene en dirección de uno pues son las adulaciones gratuitas muchas veces otras veces sinceras también ¿no? pero te llegan las adulaciones no te llegan las críticas o si te llegan las críticas son muy fácilmente desechables entonces eso claro no facilita la autocrítica en el buen sentido no se trata de criticarse para autoflagelarse pero pero sí de mirar lo que uno tiene siempre de posibilidad de perfeccionarse y bueno que que la vida es una cosa muy muy profunda la de cada uno como para vivirla de una manera frívola es es simplemente esto yo también me reflejo en mis alumnos intento ayudarles a ver lo grande que es su interior y y lo importante que es mirar ahí donde están todos los remedios a todas las enfermedades a a a todas las dudas existenciales está todo dentro de cada uno entonces eso es lo que me da la vida que llevo ahora tanto la parte académica como la parte de de vivir en la naturaleza y lo que te niega la vida pues de del dentro del negocio del rock y tú tú eres docente eres académico de qué de qué clase de qué te matriculaste de qué enseñas a los jóvenes qué qué bueno las dos asignaturas principales que yo imparto son música y lengua inglesa porque bueno me crié en los eeuu desde que nací prácticamente un mes después mi familia se mudó a eeuu hasta los nueve años y bueno hace trece años inicié estudios universitarios en la carrera de pedagogía el grado de pedagogía después continué con un máster en neuropsicología porque me interesaba mucho pues todos los temas del cerebro todavía estaba buscando creía que todo dependía más del cerebro pero bueno también a la par empecé a investigar en otras culturas más orientales el budismo todo esto finalmente inicié también bueno y terminé y realicé un máster en orientación educativa un máster universitario que me faculta para enseñar en escuelas de nivel secundario y y bueno es a lo que me dedico es como que